Continuamos con el procedimiento de análisis del riesgo de entrada de influencia vial altamente patógena en España. Como recordamos, son cuatro las fases del procedimiento de análisis de riesgo. Tras haber mostrado la identificación del peligro, en nuestro caso el ingreso de la influencia vial, procederemos a continuación a exponer la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y finalizaremos con la comunicación del riesgo. La evaluación del riesgo de introducción de la influencia vial altamente patógena en un país se basa a su vez en la evaluación del riesgo de la liberación del virus para cada posible vía de entrada, de evaluar el riesgo de exposición a partir de cada vía de liberación y de evaluar las consecuencias, es decir, el riesgo de transmisión a otras explotaciones libres. El riesgo de entrada para cada una de las vías detectadas va a depender de la situación sanitaria del país de procedencia respecto al material de riesgo, de la probabilidad de infección o contaminación del material de riesgo, de la supervivencia del virus en el material de riesgo y, por supuesto, de la cantidad de material de riesgo introducido, teniendo aquí incluidas las aves migratorias. El riesgo de exposición de las aves domésticas susceptibles se determina para cada una de las vías de infección en función de la probabilidad de contacto del animal con el agente patógeno, la capacidad infectiva del material de contacto y la densidad de explotaciones de aves domésticas en el territorio. El riesgo de transmisión de la infección una vez que ha ingresado en la explotación va a depender de la probabilidad de contacto del material de riesgo con el agente patógeno, del nivel de bioseguridad instaurada en la granja infectada, de la capacidad de supervivencia del virus en el material de riesgo y, por supuesto, de la frecuencia de movimiento de material de riesgo entre las granjas. La migración de aves acuáticas hibernantes es la vía de transmisión que mayor riesgo relativo va a tener para la introducción del virus de la influenza vía de altamente patógena en España. Es de destacar que los países que suponen un mayor riesgo para España son los países de la Unión Europea, Francia, Reino Unido, Alemania, Suiza y Dinamarca. El riesgo relativo de difusión de la epidemia será mayor entre granjas de pollos de carne que entre gallinas ponedoras y, sobre todo, es destacable que estará asociado, sobre todo, al movimiento de vehículos, especialmente durante las operaciones de clareo. Llegado este momento, hemos superado la identificación del peligro, la evaluación del riesgo, vamos a continuar abordando la gestión y comunicación. La gestión del riesgo es el proceso que consiste en decidir y aplicar qué medidas son pertinentes para que cada país importador alcance un nivel de protección apropiada asegurando, al mismo tiempo, que sean mínimamente perjudiciales para la actividad comercial. Las medidas de control y el sistema de vigilancia aplicado en España han sido expuestas en el procedimiento de identificación de riesgo. Terminaremos abordando la última etapa de evaluación de riesgo, la comunicación del riesgo. Este es el proceso por el cual se recaba la información y las opiniones de las partes potencialmente afectadas o interesadas durante el análisis de riesgo, por el que comunicamos cuáles han sido los resultados de la evaluación del riesgo y propondremos las medidas de gestión a quienes deban tomar las decisiones y a las partes interesadas del país importador y del país exportador. Finalizamos recordando que el procedimiento es un proceso multidimensional e interactivo que comienza en el análisis de riesgo y que continúa hasta el final.